El terror se empieza de nuevo. Hola que tal a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal aquí en Batman Arkham Knight. A ver... Alfred, estoy en el puente. Un momento, señor. Es mejor que sepa que hay una fuerte presencia de la milicia frente a usted. Tomo nota. Pude acceder a los archivos en los que trabajaba la señorita Gordon antes de su secuestro. Parece que encontró un punto débil en los drones, señor. Un impacto directo del cañón volcán en su matriz de sensores debería destruirlos de un disparo. ¡Sargento! ¡Bajaron el puente Mercy! ¡Viene hacia aquí! ¡Promes mapa preparados para atacar! Una cabeza en tándem. Capaz de atravesar la armadura más sólida. ¡Yo también tengo sorpresas! ¡Ataje al objetivo! ¡Jadler caído! ¡Ay carajo! ¡Oh! ¡Bien! ¡Caballero de Arkham! Atravesó las defensas. Se dirige a Miagani Island. ¡Ahora no, sagento! ¡Establezcan bloqueos! ¡Cierren la isla! ¡Estoy en todas partes! ¿Por qué mierda me dice que me vaya para allá? ¿Por qué mierda me dice que me vaya para allá? ¡Carajo! A ver por eso. ¡No dispara! El objetivo ha alcanzado un dron. ¡Suscríbete al canal! ¡Un tron desconectado! ¡La unidad de Kingston fuera! ¿Pero por qué mierda me dice que regrese la puta madre? ¡No! 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 ¡Aquí está! ¡Ataque! ¡Bantman eliminó un dron! ¡Algo! ¡Bantman destruye el Mercy! Yo te aplastaré, caballero nocturno. Yo te aplastaré, caballero nocturno. Oh, qué buena. De ninguna manera me voy a sacar a Químico 6. Ni de broma, amigo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Tenemos al objetivo Alpha al norte de Miakani Island. Wrangler desconectado. Elfín, get your one-down. El tron de Kingston ha caído. Tanques amistados en Kingston. Cambio y fuera. ¡Es Vampire! ¡A todas las unidades! ¡Aplácenlo! ¡Fuego enemigo! ¡El tron se mantiene! Al final acabarás perdiendo. ¡Es inevitable! A ver, vamos por acá. A ver. A ver. A ver. A ver. ¡No, no! ¿Qué ves en las alturas? Una presa que ya no te teme. Una ciudad muerta que presagia tu caída. Pensé que podía llegar, pero no. El auto está vacío. El caballero de Arkham debe haberse llevado a Oráculo. Debería examinar a fondo el vehículo. A ver que se está. ¿Qué ves en las alturas? ¿Qué ves en las alturas? Debería buscar el cadáver. No veo el condenado cadáver. ¿Dónde habrá caído? Recuerda que eres aquí porque el caballero nos eligió. No le falles. El conductor tiene spray de pimienta en el lado derecho de la cara. Oráculo debe haber provocado el accidente desde el asiento del pasajero. Muy astuta. Examinaré la zona donde estaba sentada. Нет. ¿Qué? No. 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 Ahora sí. La puerta se destrozó en el accidente Si consigo descubrir dónde aterrizó Podré saber lo que ocurrió ¿Qué hay acá? Aquí está la puerta. Aquí está la puerta. El oráculo pudo escapar antes del accidente. El oráculo se detuvo aquí y alguien le disparó. Tengo que hacer un análisis balístico del punto de impacto. El calibre del arma corresponde con la del caballero de Arkham. La trayectoria y velocidad del impacto apuntan a un tirador de su estatura. A esta distancia es imposible que haya fallado. Un disparo de advertencia entonces. Un disparo de advertencia. Un disparo de advertencia. Tengo alguna pista. Un disparo de advertencia. 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 ¿Qué pista pudo haber dejado en las huevas esta? No tengo ni idea de donde pudo haber dejado alguna pista No tengo ni idea de donde pudo haber dejado alguna pista Ahorita si estoy totalmente perdido No tengo ni idea de que pista habrá dejado, pero no encuentro nada Algo, no sé ¿Qué pudo haber dejado en las huevas esta? No encuentro en la pista Pudo haber dejado por Barbara antes de marcharse No tengo ni idea de que pudo haber dejado ¿Qué mierda quieren que haga? No encuentro en las huevas esta? No, no, no. No, no. Pero no tengo ni puta idea de dónde ha dejado el maldito rastro. Estoy aquí sin saber cómo localizar a Oráculo. Pero no sé, pues, no veo nada. ¿Qué chucha quieres que haga Batman? ¿Qué chucha quieres que haga? ¿Va a estar algo acá? ¿Qué chucha quieres que haga? Quedé cifres los datos para encontrar al caballero de Arkham. Esta es la especialidad de la señorita Gordon. Veré lo que puedo hacer, pero me llevará un rato. Te veo en la Torre Díaz cuando estés listo. Alfred, infórmame sobre los más buscados de Ciudad Gótica. Un momento, señor. Sí, tengo dos novedades. Vieron a un misterioso enmascarado en una azotea de Grand Avenue, junto a un símbolo del murciélago en llamas, al parecer. Creo que sería conveniente determinar si se trata de un amigo o un enemigo, señor. También hay informes sobre un incendio en una estación de... Ah, bomberos. No, lejos de donde está usted. Tal vez quiera investigarlo. ¡Mierda, bomberos. ¡Mierda, bomberos. ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Mierda, bomberos. ¡Mierda, bomberos. Vamos a ir un ratito a llegar. Valeando no, claro, pero tú me entiendes. Mi bastardo. Ok, tengo que ir a deshacerme de estas hifas. No sé si esas son torretas de fuego. No sé si esas son torretas de fuego. Ya verás, el jefe hará que paguen caro todos. Estás bromeando. Solo podría ser. ¿Viste al espantapájaros en las pantallas? Su cara no está conmigo. No. 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 Voy a comprobar cuál es su estado. ¿Dónde está? Por aquí. Te cubro la espalda. Me preguntaba cuánto tardaría en empezar. Tuvo suerte. Que intente hacérmelo a mí y fracasará. No podemos hacer nada. ¡Muévanse! ¡Apártense! ¡Plantando mina! Pueden plantar mina. ¿Interesante? ¡Mina lista, amigos! ¡Apártense! ¡Plantando mina! ¡Se fue por ahí! ¡Subió! ¡No podemos alcanzarlo! A este le dio bien duro. ¿Dónde? ¡Por aquí! ¡Yo te protejo! ¡No podemos alcanzarme aforar! ¡No podemos alcanzar ya! ¡No podemos Lo veo, ¡está por aquí! ¡Mira lista, amigos! No había visto esa maldita mina. ¡Mierda! ¡No está! Oye, a ver, ¿qué tal está mi amigo? ¿Dónde está? ¡Por aquí! ¡Bien, bien! ¡Date prisa! ¿Cuánto es eso? ¡Dema! ¡Lo encontré por aquí! ¡No! 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 ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡El asilo! ¡La ciudad! ¡Y ahora aquí! ¡Fíjalo siempre! El murciélago no lo sabe, pero aún falta lo mejor. ¡Todo eso del sigilo no te servirá con nosotros! ¿Qué está pasando por ahí? ¡Oí algo! ¡Ni yo! ¡No lo veo! ¡Vaya trabajo me hizo el murciélago! ¡Lo veo! ¡No! ¡Ay carajo! ¡Uff! ¿Algún acelerante común en las escenas del crimen? Sí, napalm con base de petróleo Es pesado, con polizo butileno ¿Poli qué? Luciérnaga es el responsable de esto ¿Ese demente? Llevaba como 10 años sin atacar Ciudad Gótica En serio, hay que reabrir el psiquiátrico Volvió, quédate por aquí Vendrá alguien a llevarte a la comisaría Bueno, hemos rescatado a uno más ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Incendiaron la estación de bomberos de Bristol Voy hacia allá para apagar el incendio Y buscar al culpable No olvides que luego tenemos que ir a ver al pingüino Ha preparado algo especial Aquí hay Algon 5 Tenemos un tanque de la milicia avanzado por Bristol Cambio Mira, si no está muerto, no le puede estar Muerto, es el Guasón Creo que está muerto, colega Pero muerto, de verdad No, el Guasón Pensé que viviría para siempre Como Papá Noel Si es que Batman no lo mata también Ha 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 Ah, tiene que quedar algo en Ciudad Gótica Que merezca la pena robar O al menos, ya sabes, oye El sistema anti-incendio se quedó sin energía Debo restablecer el suministro para controlar el fuego El fuego arderá sin control Si no logro alimentar el sistema anti-incendios Te derribaré Ha eliminado un dron Háganlo pagar Ha 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 ¡Luciérnaga! ¡Me derrotaste una vez! ¡Pero ya sé mucho de eso! ¡Eres todo mío! ¡Ahójate en el fuego! ¡Déjame las llamas, papá! ¡Debo quemarlo todo! ¡Arde! ¡Corre hacia la luz! ¡Muere! ¡El fuego es duro, Batman! ¡El dolor también! ¡Toma mi traje, esa prueba de fuego! ¡Llega a este venganza! ¡Por dejarme hacer fuerte, Batman! ¡No! ¡No me atrapalas! ¡Oh! ¡Hoy las llamas purificarán ¡Esta apestosa ciudad! Señor, tengo la sensación de que ya conocíamos a ese encantador pirómano ¡Luciérnaga! ¡El espantapájaro se encargó de que se sepa que Ciudad Gótica estaría indefensa hoy! ¡Es peligroso, Alfred! ¡Vigila si hay más incendios! Ok Por el momento está detenido el luciérnaga bueno ya estamos casi 40 minutos así que vamos a dejarlo por aquí ya yo fuera de cámaras voy a tratar de avanzar este de acá oye me voy por este acá es la heredera de la capucha así lo vamos a hacer con ustedes en video, pero este de acá lo voy a ir avanzando yo solo igual por ahí voy a tratar de hacerle las minas y de esa manera ir avanzando las misiones así que nada, espero que les haya gustado espero que se hayan divertido y ya nos estaremos viendo en un próximo video cuídense mucho, chao chao